¡Añonche chingus! Hoy los invito a tomar un tecito y a comer unos peperos y hablar de ese tema que a ustedes les interesaba, que era ¿Por qué a los coreanos nos interesa tanto y para algunos puede llegar a ser una obsesión? Este tema del peso. Agarren sus tazas que ya empezamos. Hoy realmente quiero tener así, relajados, una charla de amigos, tomando un rico tecito. Ah, este té, de paso, es de moringa. Es súper suavecito, no sé si alguna vez lo probaron. Porque la realidad es que este es uno de los temas que uno suele charlar así en una conversación bien distendida, ¿no? Porque no hay una respuesta. Esto es tal vez una opinión personal, un análisis subjetiva que yo puedo hacer. Y es por eso que ustedes también estaría bueno que estén así, relajados, tomando algo. Bueno, creo que primero tiene que haber como un reconocimiento, ¿no? De lo que está sucediendo tal vez en algunas partes de la sociedad coreana. Que es que es cierto, se le da bastante importancia a cómo uno luce, ¿sí? No solamente al peso cuasi ideal, sino también al look, ¿sí? Al vestuario. Es por eso que en los últimos años, Corea y concretamente la capital, Seúl, se ha convertido en una capital de la moda. El famoso street fashion, ¿no? La moda callejera es algo muy popular en Corea. O sea, casi todos salen bastante bien vestidos cuando son jóvenes. Y de esto vamos también al K-beauty, el cuidado de la piel, el maquillaje. Pero no tal vez una apariencia extravagante, porque siempre a lo que se apunta es la belleza natural, ¿no? Tanto el maquillaje como también el vestuario. Así que, bueno, todo esto está relacionado, ¿no? Con el peso, con el look, cómo uno se ve. Pero aquí no queremos dar juicios de valor, si algo está correcto, si está malo. Si no, vamos a tratar de hacer un análisis, ¿sí? Ahora, genéticamente o históricamente, la persona coreana tampoco ha sido muy obesa. Si vemos algunas estadísticas, como por ejemplo las que aparecen en esta página que es Statista, el promedio de peso femenino de entre 19 y 29 años, bueno, ha sido más o menos entre los 52 kilogramos hasta los 55 kilogramos, ¿sí? Ha cambiado, obviamente, a lo largo de los años. Hace 20 años, la gente solía ser en promedio más flaca. En el otro video, en donde justamente ustedes votaron para que yo haga este video, les contaba que ahora el sedentarismo, las comidas chatarras que estamos comiendo y el consumo de alimentos que, todos sabemos, tienen hormonas, bueno, ha afectado a que el peso promedio de los coreanos aumente. Pero tampoco es tanto, ¿no? 55 kilogramos, según datos del 2017, es un promedio bastante bajo. Obviamente esto depende de la altura, pero en promedio, una persona con una altura promedio, 55 kilogramos es bastante saludable. Ahora, pese a estas estadísticas, ¿no? De que en general la gente no es obesa, ¿por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué hay tanto interés? Y sí, muy probablemente la imagen que proyecta la industria del entretenimiento tiene un impacto. Ustedes habrán escuchado historias de trainees que, bueno, tenían que llegar a cierto objetivo de peso para debutar, por ejemplo. O los artistas, tanto varones como mujeres, que se tienen que someter a dietas a veces muy extremas, ¿no? Para hacer un comeback. Y todo eso, obviamente, afecta en la mente de la gente. Pero por otra parte, veo que hay también artistas que están como rompiendo los moldes de los estereotipos. Si ven, por ejemplo, a un Shindong de Super Junior, bueno, él es un artista súper popular, trabaja en un montón de programas, pese a, bueno, a que tal vez es relleno si lo comparamos con el promedio de los otros integrantes de Super Junior. Y lo lindo de él es que él mismo se ríe, ¿no? De a veces esas miradas. Y demuestra que el talento prevalece por sobre todas las cosas. El Shindong es un excelente bailarín y rompe ese mito de que para ser buen bailarín uno tiene que ser flaco. O últimamente estamos viendo, por ejemplo, artistas mujeres del K-pop que no son así como un palo, como Hwasa de Mama Oh, que justamente están teniendo mucha popularidad en la misma Corea, en donde se aplaude a que su figura tiene volumen, tiene gracia, algo que no muchas detentamos. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué entonces los artistas en general están tan como a veces obsesionados, ¿no? A mantener ese peso. Bueno, puede haber un montón de factores, pero un factor podría ser esta idea, que es la que de hecho yo también tenía cuando empecé a trabajar en televisión, que es que cuando engordamos, nosotros los coreanos engordamos en la cara. No es que se distribuye en todo el cuerpo como para darle más gracia, es tabla delante y tabla atrás. Sino que claro, pareciera que la grasita se va en la cara. Y encima que la cámara agranda, ¿sí? Engorda unos kilitos. Y es como que eso no nos agrada tanto. Claro, siguiendo el estereotipo de que en la pantalla uno se tiene que ver con la cara flaca. No sé quién lo dijo, quién impuso ese estereotipo, pero bueno, a veces estamos sumergidos en eso. Y probablemente esté pasando ahora también, ¿no? Ustedes ven mi rostro y seguramente sea un poquito más grande de lo que sería en la realidad. Que probablemente sea diferente cuando ustedes me vean en persona. Pero este estereotipo obviamente puede variar según la época. Mi abuela me decía que en su época las mujeres con caras rellenitas y tal vez con un poquito más de volumen eran las más codiciadas. Claramente es parte de una moda de época. Y por otra parte, pensándolo bien, creo que la misma historia de Corea podría haber afectado. Ustedes saben, ¿eh? Corea es un país que nace de las cenizas de una guerra, ¿sí? En la década del 40, siglo pasado hablo, ¿eh? Y se tuvo que reconstruir de una manera muy veloz. Recibiendo mucha influencia occidental, sobre todo de Estados Unidos. Y ahí, obviamente, en ese combo estaban los estándares de belleza también. De paso, los invito a ver el video que hicimos con mis papis. En donde les contamos sobre cuando Corea era pobre. Esta cuestión del peso no es solamente algo que ocurre en Corea, ¿no? Si no es algo mundial y que justamente su obsesión no es para nada saludable. Ay, voy a comer esto hablando de comida chatarra. Bueno, a veces hay que darse los gustos también, ¿no? Y la verdad que el pepero es... Ustedes también tomen su té, su galleta. Ah, me preguntan si yo sería gorda o flaca en Corea. Los escucho, ¿eh? Que me están preguntando eso. Diría que en Corea probablemente me digan que estoy bien. O sea, no sería ni flaca ni gorda. Y eso que, siguiendo las estadísticas, yo estoy un poquito por debajo del promedio general de la nación. Pero en Corea en la realidad sí sería como normal. Tal vez en el mundo occidental me dirían que soy un poco flaca. Es cierto, en Corea hay como un poco más de exigencia en ese sentido. Porque la población en general es flaca, ¿no? De por sí, en promedio. Entonces, claro, para uno lucir como flaca tiene que ser más flaco todavía. No sé si se entendió la idea. Ya que hablamos de todo esto, yo como Oni, ¿sí? De muchos de ustedes, Onuna, les tengo que decir que la verdad obsesionarse por el peso no es saludable. Sí, es como ser esclavo de la mirada del otro. Lo importante es la salud, ¿no? Sea que estemos un poco flacos o un poquito más rellenitos, si nos sentimos saludables y estamos bien, creo que ese es el camino. Por supuesto, la obesidad también es una enfermedad y hay que cuidarse. Pero el otro extremo, el obsesionarse, el preocuparse demasiado, también es una enfermedad y hay que acudir por ayuda. Así que bueno, Ginichingos. Me encanta, me encanta tener estos momentitos de charla con ustedes. Sinceramente, yo me los imagino del otro lado, haciendo lo mismo. Les comparto ahí un pepero. Ahí va, ¿eh? Como siempre les digo, cuídense mucho, ¿sí? Que son muy valiosos para mí y también para tantos seres queridos que los aprecian. Fighting, sí, con sus metas, con sus sueños. Yo también estoy super fighting porque seguimos creciendo en la familia de Ginichannel. Estamos ahí, ¿eh? Rodeando los 700.000K. Con la ayuda de ustedes, con sus recomendaciones, con sus likes, con sus comentarios. Bueno, esto es posible y también confío en ustedes para que sigamos creciendo. Cuéntenme ustedes lo que ustedes quieran. Este es su espacio en los comentarios para también seguir conversando conmigo. Así como también en mis otras redes sociales que les dejo aquí. Es igual Ginichannel en todas, así que es super fácil. Nos vemos en la próxima. ¡Dashimandayo! ¡Gracias!